Otras organizaciones como la de los estudiantes, yo soy 132, creemos que debiera limpiarse la elección. No podemos continuar con este tipo de eventos y con ese tipo de prácticas. Se habla, nosotros como organización solamente hemos escuchado lo que dicen los medios, se habla de la compra de 5 millones de votos. Creo que las autoridades correspondientes y las instancias partidarias tienen la obligación de buscar que esto se aclare. Creo que hasta donde tengo entendido el equipo del candidato de la izquierda ha hecho los trámites correspondientes ante el tribunal. No creemos que se pueda hacer mucho porque hay antecedentes de los años, pero creo que se necesita legitimar, un gobierno que va a tomar posesión necesita legitimación. ¿La lucha está perdida? No creo, no creo que esté perdida, pero como todos sabemos en este país casi siempre terminan, terminan dándole la razón a quien más, a quien más poderío tiene. Y entonces nosotros creemos que por lo menos se debe de aclarar el tema de la compra de votos. Y si eso permite que se establezcan otro tipo de acciones, las autoridades son las encargadas de hacerlo. Nosotros, por supuesto, desde el espacio en el que participamos, vamos a dar la lucha, eso sí queremos decir. ¿Qué pasó aquí en la sierra, en Goxinango? Es lo mismo que en todo el país, la compra de votos estuvo presente, hubo muchas anomalías. Creo que en todo el mundo, todos los partidos conocieron anomalías, pero en distinto grado de prejuicio. Y entonces también habrá que tomar en cuenta todo este tipo de cosas, pero queremos decirles que nuestro principal trabajo será está con los campesinos, con los productores, las tareas que nosotros venimos realizando. Y en la cuestión política, pues, están los partidos, están las estancias partidistas. ¿Qué pasa si el resultado electoral se negocia en lo oscurito, como se está diciendo en los medios? Pues, habrá seguramente rebelión. Seguramente, organizaciones como la nuestra, o otras, no digo como la nuestra, pero como la nuestra, habrá algunas que tal vez establezcan acciones incorrectas, pero de rebelión, de no aceptación a las componendas. Nosotros mismos no estaríamos de acuerdo. Gracias.